Complicado explicar, al final hay que meter las que tenemos y no metemos las que tenemos el fútbol así, al final es ganar que mete más goles y nosotros no metemos, no sé cuál es la fórmula, ocasiones tenemos pero no nos la metemos y por desgracia ellos la que tienen pues nos la meten, no podemos relajarnos y cada vez que nos relajamos un poquito nos la meten. ¿Qué le falta al equipo en ataque? Porque sí que es verdad que gana mucho, hace muchas ocasiones pero al final es el último pase, la última definición siempre termina haciendo. Gol, tener más mordientes, tener más maldad, tener más picardía, más calles, lo que no tenemos, es la verdad, no lo tenemos, a vista está, no puedo engañar a nadie y es así, se veía desde el principio y nos sigue pasando. Ya quisiera yo que metiéramos todos los goles pero nos metemos, nos falta picardía y morda, que no la tenemos, no la estamos teniendo, tenemos actitud, corremos mucho pero es lo que hay que meterla. Y aquí en esta categoría de competir y a nosotros no nos está faltando, no nos da, no nos da lo que estamos haciendo. La afición nos la vamos a cargar, nos la vamos a cargar, ellos están siempre y he entendido las críticas que es así y tenemos que asumirlo y poco lo puedo decir porque la afición es el club, el club es la afición, es así. Y le puedo pedir poco, que ellos lo dan todo, vienen hasta aquí, que todo está lejísimo y vienen aquí, dan la cara y nosotros no nos estamos respondiendo. Es la realidad y espero que esto cambie rápido.